La Delegación de Juventud pone en marcha esta próxima semana dos Holy Fiestas de Colores. En Puente Mayorga y Torreguadiaro, ambas darán comienzo a las 9 y media de la noche y tiene carácter gratuito. El Teniente Alcalde Delegado de Juventud, David Ramos, ha invitado a toda la población del término municipal a participar de las fiestas que regresan tras el éxito obtenido el año pasado. Estas fiestas, donde lo importante es mancharse, bailar y divertirse, estarán representadas en los cuatro distritos en los que se divide el municipio. Las fiestas darán el pistoletazo de salida con una primera cita el próximo 19 de julio en las pistas polideportivas de Puente Mayorga para seguir el jueves 20 en el Paseo Marítimo de Torreguadiaro. Holy Fiestas de Colores cuenta con la Organización de la Delegación de Juventud. La semana siguiente seguirá en otras dos localizaciones. Primero, el miércoles 26 de julio, en la pista deportiva de Taraguilla, para concluir el jueves 27 en el campo de fútbol municipal Vicente Blanca de los Olivillos. Las cuatro fiestas, como hemos dicho anteriormente, se celebrarán a las 9 y media de la noche. Recordó el concejal que, además de la animación, contarán con los DJs Michael Zinn y Daniel Cerdán, animando con música dentro de esta fiesta de colores. El objetivo, según el Edil, es que esta iniciativa forme parte de un verano intenso cargado de actividades, no solo de juventud, sino también del resto de las delegaciones. Desde la organización se recomienda a los asistentes que acudan con ropa vieja y blanca que luego pueda desecharse.